Carlos Medina cumplió su promesa con claroscuros. El candidato a síndico en la planilla del panista Héctor López Santillana presentó su declaración fiscal patrimonial y de intereses. Sin embargo, en esta última, omitió consignar una empresa en la cual dos de sus hijas tienen el 88% de las acciones y llega a generar ingresos hasta por 10 millones de pesos al año. En otra de sus empresas, afirma no tener el control pero tampoco puntualiza que los otros dos accionistas son sus hijos. El 11 de julio del 2006, Aida María Infantita junto con Luz Gabriela y Teresita Esquivel Arrona constituyeron la Sociedad Civil Estancia Integradora para el Desarrollo Infantil Vida. Dos meses después, el 18 de septiembre, comenzaron a operar una guardería del IMSS. Sin embargo, el 8 de mayo del 2009, Teresita Esquivel cedió la totalidad de sus acciones a la hija de Carlos Medina, Claudia Medina Padilla. Previamente, Aida María Infantita y solo propia y sus acciones quedaron en manos de otra de sus hijas, Marta Lorena Medina Padilla y Óscar Medina Plasencia, hermano del exgobernador de Guanajuato. Tras estos movimientos, Claudia quedó con el 68% de las acciones de estancia integradora para el desarrollo infantil vida, Marta Lorena con el 20%, Óscar con el 10% y Luz Gabriela Esquivel Arrona con el 2%. Actualmente, la guardería tiene capacidad para albergar a 302 niños y por cada uno cobra una cuota mensual de 2.800 pesos. Es decir, si todo un año la estancia registra un cupo máximo, los Medina percibirían ingresos por 10.147.000 pesos. Pero esta situación no está reflejada en la declaración de conflictos de intereses del aspirante a síndico, quien incluso firmó como aval en el último contrato que signó su exsecretaria particular y representante legal de la empresa, Angélica Valdomino Sánchez, con un particular en noviembre del 2013 para arrendar el inmueble condicionado como guardería, ubicada en la calle Juanepomuseno de la colonia Villas del Juncal, en León. En la declaración 3D3 de Medina hay otra situación que llama la atención, la empresa inmobiliaria 3M. Esta sociedad civil de capital variable fue constituida el 11 de mayo del 2007 con tres socios, Carlos Medina Plasencia, su hermano Óscar y el empresario Martín Muñoz Gutiérrez. El 3 de marzo del 2010, Óscar transfiere sus 20 acciones a Carlos Alberto Medina Padilla, hijo del exgobernador, y Martín Muñoz vende sus 20 acciones a Marta Lorena Medina Padilla. Con estas modificaciones en la Asamblea de Accionistas, como presidente del Consejo de Administración de la empresa, queda Carlos Medina Plasencia, mientras que sus hijos, Carlos Alberto y Marta Lorena, quedan como tesorero y secretaria respectivamente. No obstante, en la declaración de conflictos de intereses, el ex senador indica que cuenta con el 33% de las acciones de inmobiliaria 3M, pero no aclara que dos de sus hijos son los otros dos accionistas. Inclusive esta empresa ha recibido apoyo del gobierno del estado durante el actual sexenio que encabeza el panista Miguel Márquez. Inmobiliaria 3M es la empresa encargada de operar el Autódromo de León, ubicada en la carretera Santana del Conde. En el 2014, de acuerdo a una solicitud de información hecha por Zona Franca, la Secretaría de Turismo destinó 2.700.000 pesos para el acondicionamiento del Autódromo, mismo que ese año formó parte del Rally Guanajuato-México. Fernando Velázquez, Zona Franca.